Hola mis queridos amigos, hoy voy a contar un cuento que relata la vida de un joven obrero llamado Vico, que vive en la sierra de Casamarca, en una finca de Don Armando Chacras, junto con su familia. Vico tenía muchas metas, pero al ver que el dinero no le alcanzaba, decidió irse de viaje y gracias a su ayuda de su tío Leoncio, consiguió un trabajo que era en una empresa minera y aprendió a procesar minerales. Y así empezó en la ciudad de Cerro de Pasco, minera Volca, luego la ciudad de Huaraz, minera Antamina, y luego Cajamarca, minera Yalacocha, y por último Arequipa, minera Cerro Verde. Son mineras con grandes yacimientos, que se encuentran en los picos más elevados de nuestro país, en donde Vico tiene que abrigarse muy bien para soportar las tormentas, lluvias, nevadas y granizo. Transportan minerales, los cuales son más importantes, como el oro, el cobre y la plata, y los cuales son minerales muy brillantes, como la piedrita. Vico utiliza sus EPPs de seguridad, que la empresa dio y siempre era muy concentrado. Utilizaba su casco, sus lentes, su mascarilla, su ropa de seguridad y sus zapatos. Tenía un amigo, que se llama Marco, y era muy descuidado. Y los demás decían, Marco utiliza tu casco, pero Marco no hacía caso. Marco, mientras iba caminando, le cayó una roca en su cabeza. Y Vico llamó a una ambulancia y lo llevaron al hospital. Vico preguntó, si estás bien, a Marcos. Y Marcos dijo, sí. Y desde ahora, utilizará sus EPPs de seguridad y trabajará con seguridad. Y así, Vico en sus días de descanso, conoció la ciudad de Lambayeque, un lugar muy hermoso, y compró su terrenito, hizo su casita, y le dio educación a su hijo, Gerardo. Y compró unos animalitos para que su esposa, Marta, los críe. Y él dijo, así como él, muchos de sus compañeros pueden cambiar su vida en la minera, trabajando con seguridad y cuidado al medio ambiente. Gracias, amigos, y espero que les haya encantado este video. Y así termino con este lema. La minería en el Perú transforma vidas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.